Los votantes guatemaltecos eligieron a dos candidatos presidenciales de extremos opuestos del espectro político para la segunda vuelta electoral prevista para el 20 de agosto. Con casi el 98% de los votos escrutados, la exprimera dama Sandra Torres, del conservador Unidad Nacional de la Esperanza, obtenía 15,7% de los votos. Fernando Arevalo, del izquierdista Movimiento Semilla, el 11,8%. Yo voté por Fernando Arevalo, realmente leí su plan de gobierno y me gustó muchísimo. Siento que representaba un cambio para Guatemala y los resultados de ayer realmente me pusieron muy feliz. El partido político Semilla, casi desconocido, da la sorpresa de que está en uno de los primeros lugares, mano a mano con Sandra Torres y sí créame que fue algo sorpresivo. Poco más de 9 millones de votantes estuvieron llamados a las urnas para elegir también a 160 diputados al Congreso, 340 alcaldes municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. En los comicios participaron casi 40.000 candidatos que pujaban por puestos en los 22 departamentos de Guatemala, un país agobiado por la corrupción, el narcotráfico, la migración y la inseguridad. Según expertos, la situación se ha agravado en los últimos años debido a un deterioro de la democracia y el Estado de Derecho. Rosalba Ruiz, Associated Press.